Mini Interior rechaza petición de exámenes médicos para Petro. No está loco. Luis Fernando Velasco, Mini Interior, reiteró que el mandatario Petro está entregando resultados, por lo que no está de acuerdo con la solicitud de la oposición. Ante la petición que hicieron algunos partidos de oposición al Congreso para que se ordene un examen médico al presidente Gustavo Petro, ante sus reiterados cambios de agenda, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco dijo este martes que el mandatario no está loco. Señor presidente, está gobernando, está entregando resultados. Si ustedes me preguntan, uno tendría que tener algo complejo en la cabeza para enfrentarse a las principales bandas criminales de este país, como lo ha hecho Gustavo Petro, dijo el ministro de la Política como respuesta del gobierno a la petición del Centro Democrático y Cambio Radical. Añadió que el jefe de Estado fue la persona que en el Congreso de la República le contó a Colombia que era la parapolítica, expuso su vida y que viene enfrentándose a poderes económicos gigantescos que ellos mismos han confesado acciones de corrupción. Se han enfrentado a la corrupción. Eso no es estar loco, eso es tener un profundo amor por el país. Gustavo Petro es un presidente que está ejerciendo, que da línea, que tiene un gobierno y que da resultados. Resaltó Velasco. Este martes será radicada ante el Senado la proposición formal que se pondría a consideración de la plenaria, en la que solicitan al jefe de Estado hacerse los chequeos necesarios y compartírselos al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!